Música Tras un enfrentamiento a balazos con integrantes de una banda de secuestradores, elementos del ejército mexicano liberaron a 12 personas que estaban plagiadas en la localidad de Las Bateas, del municipio de Apatzingán, Michoacán. Durante el intercambio de balas, los elementos castrenses dieron muerte a dos sujetos armados y lograron la detención de cuatro sujetos más, entre ellos un menor de edad. Los delincuentes detenidos confesaron a las fuerzas federales que en una vivienda de la localidad mantenían secuestradas a 12 personas, 10 hombres y 2 mujeres provenientes de diversos puntos de Michoacán y Zacatecas, por lo que los militares se dieron cita en el lugar indicado. Las víctimas revelaron a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que sus plagiarios los mantenían retenidos en algunos casos hasta por más de 15 días. Los detenidos confesaron a los elementos castrenses también la ubicación de dos fosas en un predio cercano a donde se encontraron los secuestrados. En cada una de ellas se reportó el hallazgo de un cadáver, hasta el momento se desconoce la identidad de los mismos. A los secuestradores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades, se les decomisaron diversas armas de fuego. La CIDO se hizo cargo de las investigaciones, mientras que elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal incrementaron sus operativos en la zona con la finalidad de detectar acciones delictivas. En lo que va del año, en Michoacán se cuenta con un registro de 179 secuestros denunciados con un incremento en comparación del 2012. De 45% los casos se concentran en los municipios de Morelia y Uruapan. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.